capo el pibe, boludo boludo, mirá esta imagen boludo, boludo, esta imagen no puede ser, no lo puedo creer es el what if del conurbano, no, no puede ser esta imagen, boludo concepto 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 ¿eh? ¿cómo? ¿eh? ¿qué está pasando, eh? ¡uh! ¡están todos! un montón de concepto concepto un momento crossover no puede ser, ¿eh? está pasando en vivo y en directo atención es la reunión definitiva de todos los personajes nefastos mirá eso mirá esa imagen mirá esa imagen concepto concepto joy joy eh joy joy